En días pasados, la Fundación Pan y Amor nos hizo un llamado a los candidatos a la Presidencia de la República, de una manera muy ingeniosa por cierto, para que definiéramos las políticas que proponemos al país con respecto a cinco grandes desafíos en materia de niñez y adolescencia. Como todas y todos, y aunque no lo parezca, yo también tuve cinco años. Aquella edad fue esplendorosa. Recorrí los cafetales aledaños a Curbibabat con mis abuelos recogiendo guayabas, anonas, guineos y naranjas. Y también fui adolescente y conocí un San José donde era seguro caminar. Aquella fue una Costa Rica muy diferente a la que hoy tenemos. Los niños, niñas y adolescentes de hoy se enfrentan a un mundo menos acogedor, acelerado y a veces incomprensible. Esto incluye a Inés, mi hija menor, quien con siete años vive con todos los niños y niñas de este país, una infancia muy desafiante. A nosotros los mayores nos corresponde ayudarles a lograrlo. Y quienes ocuparemos las mayores responsabilidades en el Estado, tendremos la tarea de garantizar las mejores políticas para que padres, madres, hijos e hijas puedan vivir mejor y en paz. El detalle de las medidas que desarrollaremos en esta materia lo podrán encontrar en nuestro sitio web www.luisguillermo.cr y en mi perfil de Facebook. Que estén bien.